¡Hola amigos! El día de hoy vamos a hacer un unboxing de Yume Tweets. Nomás hay que decirles, les pasó la manita con la amandad de que, ah, mire, sí, para nada. Y luego lo pizaron. Pero bueno, vamos a ver qué hay aquí abajo. Me tardó mucho tiempo en llegar a México. El perfil llegó desde abril. ¿Aquí estamos? ¿Aquí estamos? Lo abrimos y dice, konnichiwa, konnichiwa, espérate kawaii, lo puedo ostentar. Y luego muchos gatitos. Easter Melody. Aquí se supone que dice lo que tenemos que, tiene que haber aquí, pero no lo vamos a leer para que sea más sorpresa. Nos dan una libretita de Gudetama. ¿Sí se llama? Gudetama. Y luego es un huevo, un huevito, unas tarjetitas de huevitos, bebenitas. Y luego, no sé qué es esto. Es, parece ser como un esmalte de uñas. Puede ser. No, es un marca texto. Es una esmalte de uñas. Marca texto en forma de esmalte de uñas. O tal vez sí sea, no, esmalte de uñas que te pones como marca texto, no sé. Vienen unas esponjas para que me bañen. A ver, dice cuatro piezas, sponge, trilacuma, el oso y el pan. A ver, vamos a abrirlas. Vamos a abrirlas. Esponjas, ok, dos. Pero esto no me va a quitar la mugre. No está así áspero. Bueno, poquito. Es como más bien para lavar los trastes, ¿no? Es para que me bañe. No, es para que lave los trastes. Y luego también viene, ¿qué es esto? Onsen tamago maquill. Joka, joka. No sé qué de esto. Vienen los huevos. Para hacer huevos cocidos. Hágase sus huevitos en la mañana. Con esta magnífica, este magnífico cachivache. Onsen hasenado. ¿Sí? A ver, entonces, se ponen los huevitos y luego los ponemos con agua. Y luego los ponen así. ¿Y cómo se hacen si no hay nada? No se conecta a nada. ¿Le pones agua hirviendo? Amigos, no sé, a poner. Ah, aquí hay dibujitos. Dibujitos, yo sé. Usted coloque los huevitos y luego le pone agua. No sé si caliente o no. Supongo que caliente, si no, no se van a hacer. Y luego los tapa y pum, listo. Muy bien. Tendré que leer las instrucciones después. ¿Qué es esto? ¡Ah! Es un peluche. Son ríos carácter. Y de Hello Kitty carácter. Es a Hi. Hi. Es una de Hello Kitty. Se llama Mi Melody. ¡Mam! Y por último, pero no menos importante, es una gotita azul rosa. Estoy dando mis cabellos ya. Todo está en pequeños papeles. Un llaburito rosa. 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 ¡Ah! ¡Ah! No lo puedo sacar. Se va a romper. Dios, no. Estos son tí mexicanos. Tenía cijeras aquí, amigos. Que no funda el pánico. Lo saqué, lo logré. Está arrugado. Miren, está arrugado. Está esponjocito. Me lo quiero comer. No, no, no. Este de qué es? De Shun. Sun Hoseki. Sun Hoseki. Sun Hoseki. Hi. También hay azul. So guay. Y eso fue todo en el unboxing de Yumetron. Twins. Chicositas, ahorita voy a leer bien. Aquí debe de decir. Miren, miren, el librito en donde usted no se pierda más. Aquí vienen las instrucciones de mi inglés. Para que la entienda. Y vienen dibujitos. Y suscríbete. A ver, dice un plushie, egg boiler, guedama. Mira, esponjas es para limpiar tu casa. No te limpies a ti con las esponjas. Ahí está. Ya ven, sí es, sí es un esmalte de uñas. Ahorita ven, lo necesito. O sea, me dije, le está cayéndose en pedazos en estas dos uñas. En todas las demás también, pero en estas dos en la que se apuntó es tanto así. Yo lo necesito, pero dice que son entonces highlighters. Nail polish on the outside. Este, muy bien. Yo tengo el color amarillo fluorescente porque dijeron a nadie le gusta el amarillo fluorescente. Pero hay más colores. Así que, muchas gracias, Yume Twins. ¡Arigato gozaimasu! Yume Twins. ¡Ay, ay, 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 ay!